Música Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia el programa que te acerca a la vida de nuestra diócesis contada por sus propios protagonistas En la siguiente media hora haremos un recorrido por las distintas parroquias y movimientos que hacen a la vida de nuestra comunidad Quédate con nosotros, acompáñanos Música La Liga de Madres de Familia realizó su junta ampliada con la presencia de representantes de autoridades nacionales Dialogamos con Mabel y Mónica Te lo compartimos Música La Liga de Madres es una organización religiosa Nació de la acción católica con el padre Moledo y su fundamento es evangelizar a la mamá y la mamá, ese sabemos todos que es el corazón de la familia así que queremos que llegue la palabra de Dios a la mamá y de la mamá a las familias Bueno, nos encontramos en la sede de Comisión Diocesana de Liga de Madres de Familia Estamos realizando la asamblea reglamentaria que se hace cada tres años Comenzamos con la misa Están presentes delegadas de la Comisión Nacional la señora Mónica de Tazara que me acompaña en este momento y delegaciones de las distintas secciones de toda la diócesis que tienen que estar presentes en este evento La importancia que tiene es reglamentario que estén presentes miembros de Comisión Nacional y la mitad más una de las secciones que están trabajando en toda la diócesis porque se renuevan las autoridades de Comisión Diocesana Yo soy muy respetuosa del trabajo que se ha hecho en las instituciones y digamos que por ese respeto que debemos tener a toda una lucha de tantos años a tantas personas que dejaron su vida, su salud ayer lo dije, que se fueron cuando no tuvieron más fuerza o cuando Dios le quitó la vida o sea que el día que comenzaron a trabajar en Liga de Madres no se fueron nunca más porque son instituciones donde el corazón tiene mucho que ver y digamos que es lo que manda a veces esfuerzos permanentes de mucha gente a los que estamos ahora le debemos todo ese respeto del que estaba hablando y por ese respeto seguir adelante poner toda nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestras ganas la voluntad, la alegría contagiarla para de esa forma seguir sembrando y fructificando la Liga Estamos orgullosas de cumplir 50 años y estamos queriendo proyectarnos no digo a 50 años más porque sería demasiado pero sí segura de que muchos de los que estamos no a nivel de Comisión Diosesana sino de las diócesis y de la Liga en general estamos en eso seguir adelante con la Liga El Movimiento de Convivencias realizó el pasado fin de semana en la Casa de Encuentro Madre Camila aquí en Concordia un nuevo retiro corto una HAM Jesús Amor Misericordioso dialogamos con los organizadores y te compartimos las siguientes imágenes Buenos días aquí estamos en este hermoso lugar que es el convento la Casa de las Camilas realizando un retiro que se llama Jesús Amor Misericordioso hay alrededor de 36 personas haciendo el retiro más 5, 6 servidores y bueno los sacerdotes que van a venir a realizar los sacramentos ha llegado gente de aquí de Concordia hay muchos de Feliciano de Federal de La Paz de Rosario de Paraná de Crespo les quiero contar que conocí esta escuela de comunidad de convivencias una escuela de espiritualidad como decía Anita y la conocí cuando estaba en el abismo al fallecer mi papá donde me planteaba me cuestionaba esto de la vida eterna existe la vida eterna y les puedo decir que ya he hecho 6 retiros de esta convivencia y en un paso a paso el Señor ha ido transformando mi vida en esta escuela me encontré con un Jesús con un Dios vivo presente cerca nuestro un Dios cercano a nosotros y hace hace unos días mi esposo partió al cielo y ahí me he podido dar cuenta cómo realmente el Señor cambió mi vida cómo llevé todos estos momentos de dolor y angustia sostenida por el Señor con esos lazos humanos que nos da esos lazos de amor a través de de los hermanos a través de la oración a través de la comunión realmente es maravilloso ver cómo cómo el Señor sostuvo todo este tiempo y no hay palabras para explicar todo lo que el Señor va transformándonos bueno nosotros también estamos preparando este tiempo un otro retiro de un fin de semana que es del 6 de octubre en esta ciudad que se llama Jesús amor eucarístico está destinado especialmente para los adoradores perpetuos o aquellos que experimenten el estar más cerca de Jesús eucaristía a los ministros extraordinarios de la comunión pero también a poder enamorarnos de este Dios que nos espera constantemente en ese sagrario y a quien podemos acudir para recibir de ese gran amor que tiene para cada uno de nosotros ojalá que sea una invitación personalísima de Dios en este día que cada uno pueda querer estar cerca de este Jesús que está vivo en cada sagrario para que colme todas las necesidades en mi vida pero también que me llene de ese gran amor que tiene para cada uno de nosotros la renovación carismática de la diócesis organizó un campamento y encuentro para jóvenes en el centro vocacional de Villa Zorraquín más de 80 jóvenes se congregaron para participar con la presencia de la predicadora María Belén Ruiz hola a todos bueno mi nombre es Belén y estamos realizando dentro de este fin de semana un encuentro y un taller de carismas de dones y carismas la idea de este taller y de este encuentro es hacer resurgir reanimar ese Espíritu Santo que nos fue dado en el bautismo en la confirmación que nos impugna dulce a dar nuevos pasos dentro de la iglesia carismas porque muchas veces uno se pregunta ¿para qué soy bueno? ¿será que tengo algún carisma algún don dentro de la iglesia? todos hemos nacido y Dios nos depositó nos confió un carisma ahora lo que estamos viviendo con los jóvenes es descubrir ¿qué es ese carisma? carisma a la prédica al canto a enseñar a la catequesis a la organización hay infinidades de carisma lo que estamos buscando con los jóvenes durante este fin de semana es encontrar ese carisma que Dios desde la eternidad pensó para mí y para cada uno de ellos la verdad que para mí recién compartía con una de las personas que me vino a acompañar que esto fue una explosión ver el estar dispuesto de los jóvenes de acá que me sorprendió que son como 80 el estar dispuesto a que el Señor les regale la gracia porque el carisma es gracia de Dios para el bien de la iglesia para el bien de la comunidad para acrecentar la idea de este taller de carisma y ver la docilidad de los chicos es animarse a hacer crecer a la iglesia esta segunda vuelta a Concordia la verdad que feliz de estar acá sinceramente feliz anoche cuando compartía en la parroquia Santa Rosa de Lima les decía que es como llegar a mi comunidad no sé por qué llegar como a casa así me sentí las veces que vine para acá fue como llegar y sentirme en casa o sea como que de acá soy una onda así y eso solamente lo genera el Señor por medio de cada uno de los que organiza esto y te recibe también buenas tardes estamos en el ex seminario de Dioses Sano de Concordia el centro vacacional San José y estamos realizando el primer campamento de la renovación carismática para los jóvenes a nivel Dioses Sano y bueno en este momento están participando chicos de Chajarí de Concordia Federal San Salvador de Federación de San José de Colón y tenemos un par también que de Santa Fe y de Posadas fue un un objetivo que nos planteamos al formar la Secretaría de Jóvenes como primer objetivo se decidió hacer una acampada como para ver con cuántos jóvenes contábamos en la diócesis y a la vez también para ir formándonos ir adquiriendo conocimientos sobre esto que es la renovación carismática el campamento está pensado como un taller para un taller de carismas tenemos a Belén Ruiz que es nuestra invitada nuestra predicadora y la idea es ejercitar carismas conocer primero los carismas y ir ejercitándolos los sacerdotes de nuestra diócesis un año más junto a Monseñor se encontraron en la casa de retiro en la ciudad de Salto para realizar una semana de reflexión dialogamos con el padre Manuel Boneta que nos comparte lo vivido como están queridos hermanos y queremos compartirle en este día la experiencia que fueron estos días de retiro espiritual que como clero de la diócesis de concordia hemos compartido del 11 al 15 de septiembre de este año 2017 luego de compartir la peregrinación diosesana a federación todos los años nos encontramos los sacerdotes de la diócesis para compartir este espacio de oración que nos ayude a reencontrarnos con Jesús a volver a encender en nosotros el fuego de su amor ese amor que nos sostiene en la fe la esperanza y la caridad estos días nos acompañaba el padre José María Recondo sacerdote de la diócesis de Morón para ayudarnos a reflexionar y rezar los sacerdotes de la diócesis juntos con Monseñor y algún diácono permanente también que compartió con nosotros por eso queríamos los sacerdotes de la diócesis agradecerle a cada uno de ustedes las oraciones para que puedan estos días haber sido de mucho fruto para nuestra santidad y para renovarnos en el servicio de corazón en el amor de Jesús para con cada uno de ustedes por eso que el Señor los bendiga abundantemente por la generosidad de la cercanía de ustedes en la oración y en el afecto y les pedimos que sigan rezando por nosotros los sacerdotes de la diócesis para que el Señor nos ayude a vivir en profunda intimidad con Él para que toda nuestra tarea brote de su amor que realmente cada uno de nosotros pueda ser reflejos de su corazón de buen pastor que vino a dar la vida por todos siempre en mi comunidad les digo en la medida en que ustedes recen por la santidad de nosotros los sacerdotes serán bendecidos porque muchas veces nos pasa de que nuestra humanidad nos gana de que no podemos ser reflejos plenos del corazón amoroso de Dios y por eso necesitamos de la cercanía de ustedes que con su oración nos sostenga que con su corrección nos vaya ayudando a enderezar nuestro camino siempre en el bien en el amor en el corazón de Jesús buen pastor de Jesús sumo y eterno sacerdote los invito también a que puedan rezar mucho por las vocaciones en nuestra diócesis en este momento hay nueve seminaristas de nuestra diócesis en el seminario de arquidiocesano de Paraná preparándose para esta hermosa misión de ser sacerdotes recemos por ello recemos para que el Señor también suscite nuevas vocaciones al sacerdocio que suscite santas vocaciones para que el pueblo de Dios siempre sea acompañado por su corazón de buen pastor que Dios los bendiga en la escuela Sagrada Familia de Villa Zorraquín se realizó un nuevo seminario de formación para catequistas dialogamos con integrantes de la Junta Diosesana te lo compartimos acá se está realizando el sexto encuentro de catequesis y la formación de los catequistas participan varias comunidades entre ellas Pompeya del Valle y Tatí comunidades educativas como por ejemplo San Antonio Jesús Nazareno y son aproximadamente 35 catequistas las próximas actividades el 30 de septiembre en Casa Divino Maestro estaremos realizando lo que nosotros denominamos Junta Ampliada donde participan los equipos de los seminarios delegados y nuestro sacerdote que se encarga de acompañarnos el asesor para ir evaluando todo lo trabajado y lo que queda por realizar y así también el encuentro Diosesano de catequistas mi nombre es Ayala María Eugenia pertenezco a la comunidad de la parrio que hay Tatí pero doy catequesis la capilla Jesús Nazareno los días sábados para mí este tipo de encuentro es para aprender creo que como catequista por ahí sabemos no tenemos todo lo que creemos para darle a los chicos aprendemos mucho nos fortalece como cristianos y nos ayuda de alguna manera u otra a dar testimonio de lo que hacemos en los chicos con los padres y con nosotros catequistas también porque de alguna manera u otra transmitimos lo que aprendemos acá Hola soy Silvina Terruzzi pertenezco a la comunidad de Nuestra Señora de Itatí hace dos años que soy catequista en esta comunidad estos encuentros realmente me han permitido formarme como catequista seguir formándome me han permitido descubrir que nunca terminamos de conocer al Señor y que debemos seguir siempre formándonos y de esta manera llegamos al final de nuestro programa gracias por acompañarnos queremos agradecer a los canales que ceden su espacio para nuestra transmisión canal 12 de aire canal 2 y 6 videocable concordia canal 4 mercurio de San Salvador te dejamos nuestras vías de comunicación y no te olvides que podés seguirnos en nuestro canal de YouTube Fundación María de la Concordia nos vamos te dejamos en compañía de imágenes de lo que fue la fiesta patronal diosesana en federación gracias hasta la próxima semana el que nos alumbra con su luz una esperanza de papón nos lo esperará aunque la noche no se vuelva en su entidad nuestro amigo Jesús nos digará juntos cantando la alegría y la alegría que nos unimos en la fe y en el amor juntos y con nuestra vida la alegría y la presencia del Señor este Señor nos acompaña a caminar con su terror a nuestro lado siempre va sin otro unión quédate con vosotros Jesús que abriera con la oscuridad un lado de Dios que nos unimos con la oscuridad con la oscuridad con la oscuridad con la oscuridad que iluminan nuestra Amén.